Si bien, ya hemos resuelto muchos datos y predicho los sucesos que nos esperan en este capítulo. El gran trabajo que está realizándose y el tiempo que se está usando para terminar el capítulo 7 de Piggy. Nos trae más cosas de las que espadraríamos. Sin duda la cantidad de cosas que se vienen. Formará una avalancha de revelaciones aterradoras. En el vídeo de hoy hablaré sobre dos nuevas filtraciones sobre el nuevo capítulo 7 de Piggy. Que nos presentan a el supuesto Leo León. Una persona llena de misterios referentes a Willow. Y William. Empecemos. Para empezar hablemas de la primera filtración del capítulo 7 donde aparecerá un faro. Aunque no se reveló en nombre real. En primera se nos presenta un diálogo en primera persona. O sea alguien hablando de sí. O de él mismo. Y es de un personaje hasta ahora desconocido. Que nos habla sobre una experiencia vivida en el mundo de Piggy. Este nos dice. Siempre quise visitar este lugar. Pero nunca tuve la oportunidad. Escuché historias de cómo. Durante las largas noches. Podías captar los vítores distantes de los muchos músicos que actuaban. Ahora. Todo lo que queda es el eco solitario de sus cuerdas. Como vieron. Analizando bien. Este nos habla de un superviviente después del brote de Lucella. De la infección. Este personaje recuerda un pasaje y un lugar indeterminado. Que podría ser un edificio. En el que se reunían músicos posiblemente muy conocidos. Y el cual la persona escuchaba deleitándose con su música. Y cuando regresa a ese lugar después de la infección se llena de nostalgia y tristeza ya que no puede oír esa música. Y ahora tú te preguntarás quién es ese personaje. Y mi hipótesis. Para mí. Es que esta persona es Leo el León. Mis únicas pruebas que tengo. Es que este personaje según el diseño de un subdesarrollador. Tenía un violín que tocaba y paraba con él. Y según yo. Leo León aprendió a tocar música inspirados en los músicos de el edificio. Para poder recordar el sonido y la música que le gustaba. Y así. Poder recordar y volver por un breve momento. Al mundo de antes de la infección. Como vemos la llegada de este capítulo. Traerá un nuevo personaje a la historia de los supervivientes. Leo León. Pero para poder hablar sobre la historia detrás de esta persona. Y lo que traerá. Analicemos las fotos del mapa. Estos tienen algo así como un aura de un lugar modesto. Algo así como los pasillos. Algo así como paseos o lugares de construcciones antiguas. Con la otra filtración. Y como vieron. Es algo así como el mapa de Aleys. El capítulo 1. Lo que refuerza la teoría de que el personaje es Leo León. Debido a que es donde en Aleys donde se ubica su lavandería. Y debido a eso decidió vivir en un lugar así. Para recordar su antigua vida. Como dije este personaje. Tenía una lavandería de su propiedad en Aleys. Lavandería de Leo. Y justamente es en esta lavandería en el segundo piso. Donde estaba ubicado los misteriosos binoculares. Y en el cual se rumorea. William. O el mismo Leo nos espiaba. Lo que relacionaría a estos personajes. Y que estos tienen contacto. Se conocen. Y empezaron a vivir juntos después de la infección. Pero tengo otra teoría. Que dice que. Este personaje como bien vimos. Hará su aparición en el capítulo de El Faro. Habrá una situación que se juntó con nosotros y el grupo. Y en el cual empezaremos a hablar. Y es cuando nos contara que vivía con un lobo. William. En este momento Willow reaccionaría. Y le preguntaría donde está. Y nos revelará algunas cosas de él. Doser que se unió a la secta. Huyó con su madre adoptiva con dirección a la base militar. O está desaparecido. O infectado. Ocurriendo un gran problema. Algo está más que claro. Habrán muchas revelaciones en la historia. Debido a que ya se sabe que habrán cuatro cinemáticas. Cuatro cinemáticas en el que se nos aclararán muchas cosas. Y nos hablarán del camino. A una vida después de la infección. Puedes seguirme en Twitter y en mi cuenta de trobo donde estaré preparándome para empezar los directos que ya muchos me pidieron. Únete en mi servidor de Discord en el cual creamos un canal especial para que todos pongan sus teorías y datos. Y en el cual leo y a veces respondo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que realmente te haya gustado y si es así. Dejes tu like y te suscribas para ver más de este contenido. Gracias. Y hasta la próxima.